derechito al vicio somos rs cine y en esta ocasión tenemos el honor el orgullo de presentarles el tomo número 19 de hecho 100% de este clásico de esta comedia romántica de la acción en john publicada en argentina por ibrea argentina y por favor que estamos re felices de estar bueno llegando al último tomo de esta historia ya es como la tercera o cuarta serie que terminamos en nuestros vídeos así que vayámonos derechito al vicio y veamos antes que nada lo que es esta portada donde tenemos por un lado a asia touhou por otro lado tenemos a su casa ni chino representadas como en el momento del casamiento se van a casar ellas son a casar con manaca quien va a ser la elegida en este último tomo eso lo veremos a continuación pero antes que nada tenemos que serles sincero ya es la tercera vez que vemos este tomo la primera vez no habíamos entendido nada porque nos perdimos todo lo que había ocurrido en el manga después de cómo terminó el anime pero ya lo regresamos llegamos a ese punto limo los tomos que no faltaban vimos capítulo a capítulo como manacas iba acercando más a ni chino como los sueños de todos los iban haciendo realidad y como el resto de los compañeros iban también forjando su camino hacia el futuro ahora vamos a ver qué pasó porque en el tomo anterior había terminado que ya todo se le había revelado se le había declarado por primera vez a manaca pero manaca la rechazaba porque había salido nuevamente con ni chino tal cual había ocurrido al principio del anime en el primer arco básicamente porque todo no se le había declarado nunca pero bueno entonces qué pasa todo juego no se quería rendir todo seguía teniendo los mismos sentimientos por él entonces todo juego en un momento en el que se pone a estudiar junto a él aprovecha que está dormido para darle un delicioso suculento besito para abrazarlo para estar encima de él pero qué va a pasar él estaba dormido hasta que yo y los encuentra eso lo veremos a continuación en este último tomo de chido 100% la historia de amor más importante de la son en son historia de amor más importantes desde naruto y sasuke desde sasuke y naruto y desde sakura y naruto pero bueno veíamos entonces que haya se le había tirado encima al dormido de manaca y yo y los encontraba se encontraba en posición ahí re caliente re hot y manaca metía mano medio dormido acá vemos entonces que todo juego de está como re caliente y yui se da cuenta o no la bombacha para la estela un bachas y la el corpiño el otro día es de touhou entonces manaca estuvo marchando con ella mientras salía con y si no es un hijo de puta y cuando van a hablarle se da cuenta que seguían estudiando como si nada hubiese pasado porque manaca recién se despertaba y sigue estudiando no se dio cuenta de qué pasó ahí medio dormido eso de medio dormido manoseándose es muy de telenovela en la vida real no me la contéiner señores pero bueno por un lado vemos que manaca entonces se pone directamente a estudiar a lo loco todos estos días con touhou pero a nishino no se lo cuenta se lo oculta porque están saliendo juntos y no quiere decirle che me volví a encontrar con la piba que dijo que gustaba de mí entonces yui antes de que él tenga que rendir los exámenes finales le dice cómo puede ser un hijo de puta cómo puede ser que le metas mano a touhou mientras estás con nishino acaso sos esa clase de chabón no te mereces ir a la universidad capo entonces él está como no yo no lo hice yo estaba dormido como es que yui me va a cagar los exámenes entonces ya en el día en el que él tiene que estudiar en el que tiene que rendir vemos que nishino lo está esperando re feliz pero se cruza con touhou y touhou que está toda hermosa revestida y va para la casa de manaca acá tenemos una imagen de la touhou del pasado una touhou feliz y se cruzan las dos en el capítulo de mi parte miren qué hermosa imagen de las dos bajo la nieve pero aparece manaca todo cabizbajo todo triste por lo que ocurrió por el malentendido y por ir más en los exámenes entonces nishino que los ve ahí juntitos dice no bueno nos vemos otro día chao y manaca quiere ir a buscarla pero touhou sí o sí quiere hablar con manaca se van a la placita y touhou le empieza a hablar de que yui le contó lo que pasó del malentendido entonces él dice ah bueno ya está dormido disculpame no pasó nada pero touhou le quiere decir que no que ella le robó el beso que ella intentó agarrarlo que ya aprovechó la oportunidad para estar con él entonces él bueno le termina escuchando como ella lo había besado o sea touhou estaba a mil touhou al fin se le había tirado encima o sea al fin le había tirado los perros básicamente pero bueno esos sentimientos que habitaban en ella esos sentimientos que estuvo ocultando esa está agradecida por haber sentido eso está agradecida por haber conocido manaca que le impulsó a enamorarse le impulsó a sentir eso y la impulsó a hacer la piba que es ahora una piba mucho más confiada una piba con más talento una piba que al fin puede seguir el camino de sus sueños pero que sabe que ahora está con ishino sabe que no pueden estar juntos y lamenta no ser su novia pero bueno está feliz de haberlo conocido entonces quiere ir quiere que le dé la vuelta mira este momento es clave en las novelas y es clave también en este momento de o sea acá en la historia porque manaca quiere que ella se dé vuelta hasta que se pone a llorar y ella no quiere darse vuelta porque está llorando es decir ambos sienten la necesidad y la atracción de estar con el otro pero no quieren ver compartir la tristeza y no poder estarlo y ahí manaca empieza a reflexionar de cómo ella fue la primer chica con la que compartió sus sueños la primera chica con la que él sentía que podía lograrlo todo con la que compartían eso entonces siente mal de que ella se largue y que por no haberse dicho en ese momento que se llamaban o se gustaban no estuviesen juntos pero bueno él sigue triste y aparece su y y su y dice no es mi culpa tojo me contó todo que es un malentendido que ya fue la pretona y ahora no vas a poder ir la universidad por mi culpa y tiene mucha o sea y tiene mucha interacción en este tomo después lo van a ver pero a manaca les llega el cuaderno en el que tojo estuvo escribiendo su primera historia la del gigante la del pibe que tenía que definir si quedarse con una rubia con una morocha o sea acá directamente era o sea directamente era una adaptación de lo que le sucedía de lo que él veía en manaca pero bueno entonces está triste hasta que agarra este cuaderno de matemáticas en el que ella escribió su primera historia que la vemos hermosa que la vemos todas re soñando pero que él quiere saber cómo termina porque encima le escribió la secuela de esa primera historia y por otro lado vemos a satsuki que se está preparando junto con su vieja con su tía no dicen definitivamente cómo pero si dicen cómo se está preparando si lo muestran para hacer una okami un okami es como una anfitriona de estos restaurantes antiguos de estos restaurantes donde te atienden como geishas te atienden así con una de una forma muy tradicional después vamos a ver por qué está en esa situación pero bueno ya en el club de acá vemos por un lado que aparece o sea ya llegaron al 14 de febrero me parece en el que los pibes le tienen que dar chocolate a las pibas no no es al revés las pibas le tienen que dar chocolates a los pibes es el white de y se llama o sea el día blanco es como voy a medio racista pero así le tienen que el chocolate a los pibes para que ellos después se lo devuelvan otras dos semanas más adelante más o menos por un lado que sube ya está cabizbaja con su amiga porque nunca más le va a dar bola al pibe le va a dar bola manaca pero bueno al final se termina más o menos levantando al rubio que no le tira onda pero que quiere seguir estando con sube y le agradece que estén juntitos y más y básicamente acá no lo dice pero queda implícito que ambos van a estar juntos ponele por otro lado manaca sale en una cita con nishino para pasar la tarde para estar juntitos para ir al karaoke pero lo que manaca quiere hacer realmente es hablarle a nishino de algo serio de algo seriamente algo serio que voludo al rey porque repito palabras porque esto me tiene emocionado y maná casi no puede parar no puede o sea no puede no decirle a nishino que lo que realmente le quiere decir es que quiere terminar su relación con ella entonces acá en el capítulo hasta el día que me vaya vemos cómo va a reaccionar nishino ante esta historia ella dice ya desde que te vi el otro día con todos sabía que éste era el final pero bueno quería mantenerte al lado mío lo más posible entonces maná que dice no para flaca estás equivocada en realidad yo quiero cortar con vos por lo que leí ella me dio su libro me dio su historia me dio me dio básicamente toda la inspiración para hacer lo que soy ahora básicamente un soñador alguien que quiere ser un cineasta pero comparado con vos comparado con ella no hice nada por mi futuro entonces quiero irme a trabajar quiero viajar quiero volverme un súper cineasta mientras vos estás es una súper repostera en francia básicamente esto es lo que le dice maná acá y hasta entonces no puede salir con ella a la distancia y una vez que logre su sueño se quiere volver a encontrar con nishino entonces nishino lo entiende lo acepta pero le dice que hasta que ella no viaje que sigan siendo novios entonces le da su regalito que le daba por el white day y los dos se dan un par de besotes se dan un par de abrazones y terminan siendo novios hasta el día en que ella se tome el palo se vaya al aeropuerto y viaje pero bueno acá ocurre lo siguiente vieron que al principio le dije que había una escena en la que él le decía a touhou que por favor se diera la vuelta bueno en este momento se están despidiendo los dos en el avión nishino le dice bueno hasta acá llegamos ahora ya no voy a ser tu novia ahora no te voy a llamar ahora no voy a estar pendiente de vos pero por favor no te des la vuelta le dice y ella se va porque ella dice que no le va a dar la vuelta ese no se va a dar la vuelta significa que no voy a arrepentirme no voy a regresar con vos no voy a caer ante lo que ya sentía eso es darse la vuelta básicamente esto es lo que representa darse la vuelta pero maná acá la sigue maná acá la sigue hasta que porque ella se dio la vuelta lo volvió a ver maná acá la sigue para no o sea para verla hasta el último momento entonces se abrazan se recontra emocionan y dice prometeme flaco prometeme que nos vamos a volver a ver después y bueno le dice va nos vamos a ver en canes o sea reflejando la pero sí esta es una promesa de amor que va a durar bastante tiempo pero bueno en el capítulo adiós y su misaka que es el colegio donde estuvieron los últimos años donde él formó el club de investigación de cine cuando ya había cerrado vemos que se preparan para la despedida se preparan para el discurso final de clases donde toho que había sido como la mejor alumna del colegio la que tuvo los premios por su primer novela le da un discurso a todos un discurso de despedida emotivo entonces maná acá se pone a recordar todos los tiempos que pasó con ella como es que gracias a ella y a sus compañeros pudo grabar sus primeras películas y ella a la vez también está agradecida con todo el grupo y principalmente con maná acá devolviéndole una sonrisa y entre la gente y acá miren acá hay una actitud que realmente me rompe las bolas capaz porque soy de argentina pero acá todos los japoneses están repajeros con la piba o sea tipo como algo me estás riendo a mí me está mirando a mí me quiero sacar una foto con ella adiós o sea si lo hubiese conocido antes pero para flaco hay miles de peces en el bar no puede ser tan paja posta así son las o sea los percebes en japón hace renojaba el tipo pero si la cosa es que entonces todo el mundo le quiere tirar onda a todos a cambio exagerado porque incluso bien periodistas a sacarle fotos a sacarle reportajes acá muestran que incluso se grabó una sesión de fotografías en una revista o sea posta pasa esto en japón esto me lo estoy preguntando si te pueden responder abajo sería grandioso propuesta pasa si tal tan grande es el fanatismo o están exagerando un poco pero en fin entonces acá viene la pequeña sotomura misuso a decirles que el club las está esperando que van a hacer una despedida de entre ellos algo bastante privadito entonces bueno por un lado vemos que misuso cuenta que se va a ir a la universidad vemos que sotomura que sacó las renotas y que se va a ir a la universidad de tokyo recuerdan la toda y como decían en la serie de la opina la universidad de tokyo es como la más prestigiosa la más cara y la más difícil de ingresar entonces él va a estar haciendo como recapo a kachinami le dice a esa día que me gustan los tipos académicos posta esto es solamente el principio pero bueno entonces ahí él dice voy a abrir mi productora con chicas sexys y te necesito satsuki para que muestres tus talentos pero satsuki dice que no que a partir de mañana ella se va a kioto y va a volverse una okami porque sus tíos si sus tíos va a unos parientes tienen ese lugar que no le pueden dejar a manos de nadie entonces ella se va a hacer la encargada y ahí eso tomó ese ano no mi productora va a fracasar sin sus talentos pero las otras pibas se enojan se burlan de manaca y de conis y de komiyama porque no pudieron ingresar a la universidad que querían porque van a ser unos ronin durante ese año pero bueno se ponen a festejar todos se despiden de su viejo colegio de sus viejas amistades y saben que se van a volver a ver en el futuro y capaz se vuelvan a reunir ahí en el hotel de kitaoji pero igual es básicamente como una despedida enorme y acá en este oips en esta elipse en esta elipsis de tiempo vemos que pasaron los años y que manaca se puso a trabajar se puso a trabajar de un trabajo bastante común que es ser obrero ahí en japón o como en cualquier parte del mundo la vieja le dice che por favor no puede solamente ir a trabajar tenés que estudiar manaca le dice para que tengo planes solamente dame tiempo y los voy a realizar acá tenemos una foto despedida de misus de nuestros personajes favoritos claro que sí pero bueno en el 7 capítulo el guión que elegí que es el último capítulo el capítulo final acá nos explican que el guión tiene acá un par de palabras en casi es encima significa que tiene un doble significado eso lo explican en las aclaraciones al final vemos que pasó el tiempo que los del nuevo club de cinematografía recuerdan a su sempa y por las películas que grabaron vemos que se reúne kitaoji acá la vemos como la okami la la anfitriona de este hotel recibiendo a los demás para esta fiesta privada donde vemos que chirami se hace acá la modelo resulta que si chirami se volvió modelo gracias a la productora de sotomura y que como yama se volvió su agente o sea que bueno sotomura no abandonó a su amigo lo hizo agente representante de su empresa los que misus le creció el pelo está mucho más guau desde que se fue a la facultad y encima se enteran de que misus tiene novio y por otro lado vemos acá haber un segundo acabemos llorando a sotomura porque su hermanita ya creció todos están esperando a los más importantes están esperando a toho y están esperando a maná acá y todo ojo mírenla como creció toho es profesional ya tiene varias novelas ya le está yendo recontra bien dicen acá con todo festejando y llega maná acá maná acá al que no ven desde hace tanto tiempo y maná acá se puso duro ya tiene músculos hizo más grande tiene más cuello la madre tiene cuello de vele tiene un cuello gigantesco o sea porque le creció el cuello así pero bueno se volvió una jirafa maná acá pero no solamente que se volvió una jirafa sino que con lo que trabajó de obrero durante un buen tiempo ahorró para viajar en el mundo con una cámara y empezó a grabar todo lo que quería y gracias a eso hizo un corto que ganó un premio y llamó la atención de su senpai del club de cinematografía al que vimos en el tomo anterior entonces acá está maná acá mucho más maduro más feliz quitado que está como yo me preparé para ser alta waifu para cuando me vieras y ahora vos estás hecho un galanazo perdí la puta madre dice pero bueno entonces están ahí los dos felices juntos por la historia que hicieron va por su filmación por cómo le está haciendo en la carrera a todo ojo que encima está re babosa mírenla y luego a los dos juntos dicen que algún día no sea voy a terminar filmando la historia que escribiste en ese cuaderno de matemáticas pero todavía encontré el lugar donde grabarlo lo voy a seguir buscando por el mundo y nuestro sueño se hará realidad sí entonces ahí celebran todos juntitos porque todavía comparten ese ese lazo que los unía hace tiempo solamente que no es amor sino que es algo más grande es un sueño en común pero por otro lado vemos que maná que está esperando a alguien está esperando el reencuentro que se debía desde hace tiempo y es nada más y nada menos que el reencuentro con ishino que ya regresó de francia totalmente cambiada pero maná que acá ya de una sin dudar le dice bueno te voy a hacer una pregunta habíamos terminado nuestra relación pero volverías a salir conmigo una vez más y la pibarda le dice claro que sí mientras me sigas emocionando gil porque le decía gil pero bueno entonces termina con este reencuentro emocionado donde nada maná que termina con diciendo junto a ni si no la mujer que más quiero voy representando un nuevo guión y guiño guiño guión en japón con los canches que le pusieron encima es un nuevo futuro entonces así termina este manga con una imagen acá de chinami pero recuerden todos los mangas tienen extras extras que complementan el tomo acá tienen varias páginas entre ellos tenemos chivo 16 17 por ciento que son los cortecitos graciosos donde vemos que su y acá leyendo la sion en ya lee el último capítulo dice ah no aparecí en el último capítulo acaso qué carajo hacía yo en la serie porque soy una de las cuatro pibas principales que hago yo con el final de este manga entonces acá viene el mago sotomura él porque se volvió un mago no lo sabemos pero sotomura dice no te preocupes vos serás como la mascota de la serie es una mascota acaso solamente soy yo la que sigue siendo enana y petiza después cuatro años y si no te preocupes en el futuro tus tetas y tu cuerpo va a crecer así vamos a ser alta guacha pero no era todo un sueño su y terminó él terminó la historia siguiendo haciendo planeta sin ser relevante en la saga pero maná que le pide ayuda nuevamente para filmar su próxima historia es decir el vínculo con maná acá todavía continúa solamente que no de una forma amorosa acá tenemos una imagen de la profesora y que otro extra tiene este manga tiene la historia del primer amor en kioto kioto hatsukoi básicamente y el que quiera decir que esta historia realmente inspiró a la autora hacer las historias de hatsukoi unlimited puede decirlo sin ningún problema bueno qué pasa misus cuando se fue a la facultad de kioto empezó a vivir sola quería ingresar ahí en la universidad porque tenían un club de cine pero el club de cine se fueron de jodas todas se fueron a tomar solamente veían y hablaban de películas era una cosa medio más crítico sin ser crítico y que hace un club que hace cine entonces ya está renojada diciéndole a este club es de pelotudos me vine al pedo pero ahí en el puente se va a encontrar con un pibe le va a decir che vos también te fuiste a esa fiesta o viste que también ellos son unos pelotudos por no hacer nada y dice no no yo en realidad me uní a un club de manga no te preocupes que el manga es muy importante de hecho muchas películas se basan en ellos y él dice pero bueno todos hablan y ven mangas pero ninguno hace manga a me mostrar tu manga entonces ahí se van juntitos se van a un bar y ve que su manga es re emocionante bueno acá hago un stop algo que me rompía un poco las bolas de la historia de chico 100% es que muchas veces los personajes como que se emocionan mucho o decían o está este guión realmente me llega al alma esta película realmente me encantó o sea muy exageradamente y acá bueno podemos decir que ocurre lo mismo mi susu no sé capaz porque yo no me sorprendo tanto a re un auto azul pero bueno mi susu está como emocionada dice chel me encantó tu manga hay muchas cosas que corregir recuerden que ella es muy crítica y analítica como personaje entonces los dos salen ahí un ratito la compañía hasta su casa y se empiezan a ver se empiezan a encontrar varias veces para que le muestre el manga para ver cómo para que la acompañe a la salida de su trabajo que es camarera de noche y luego forman un lazo enorme que los va a terminar llevando a que ambos se vayan ahí a festejar en una cita a tanabata vendría a ser tanabata creo una de esas citas a ver los fosas artificiales y ahí bueno mi susu se encontraba en kioto al igual que nuestras satsuki senpai entonces satsuki le da un kimono de puta madre de calidad enorme y cuando se van al festival recuerden que el tipo es como medio cabibajo medio tímido le dice che vayamos a ver los fos artificiales dale ella está enojada tipo como me peiné me cambié y no me das bola sos alto gil y se va huye corre entonces acá tiene una discusión de por qué ella se vistió así y dice la verdad es que fue un chamuyo la de ver los fos artificiales yo quería salir con vos para decirte que me gustas me gustas desde la primera vez que viste mi manga y bueno acá con una pequeña una breve demostración de amor se dan un beso se dan un beso y se vuelven pareja y muestran que años más tarde el día en el día de la reunión que tenía ella con el club de cine de manaca y los demás pibes están viviendo como pareja están compartiendo campo o sea están compartiendo departamento y viven felices y esa es la historia de amor del novio que mi susu consiguió en la facultad pero qué pasa continúa el tomo con el extra de chivo 18 19 por ciento donde en esta ocasión es quitado que quien está leyendo el manga el manga que tenemos en nuestra mano me encanta que hagan ese tipo de cosas donde está rejo renojada diciendo leche cómo puede ser que yo no salga en este manga incluso la enana tuvo más participación que yo en este todo y yo que esperé cuatro años para juntar plata para ver a manaca decir que volví por vos flaca ahora no te voy a despegar de mis brazos y te quiero ver en tetas y ya sí dale papi pero pero bueno fue todo un sueño al final se vuelve a encontrar se encontrar con satsuki diciéndole hasta vos tuviste 30 páginas de una historia amor si la historia o sea la historia de misus tuvo 30 páginas increíble lo que le dieron de bola pero satsuki no satsuki termina este manga mostrando sus tetas en un sueño y así termina todo satsuki sólo tuvo un sueño pero bueno sobraron páginas y acá la autora nos cuenta un poco sobre el manga nos cuenta sobre el origen de chido 100% de cómo fue que primero creó los nombres de los personajes basados en los puntos cardinales al utilizar las palabras como nishi o la palabra como quita que es el apellido de kitaoji que serían este oeste norte y sur junto con su y pero bueno después le empezó a dar le empezó a dar a historia básicamente a sus personajes y manaca bueno manaca vendría a ser el centro de estos puntos cardinales por los canjis después te hablo un poco sobre los personajes de cómo fueron apareciendo como su primera idea terminaba con el primer arco recuerden que en el primer arco tenían otros personajes o sea además de comiyama estaba el pibe rubio menemista o sea todavía ni existía amachi y todo iba a terminar así con si manaca iba a cortar la relación con hichino o iba al fin salir con la piba que resultaba ser la piba de las bombachas de frutilla después habla un poco más sobre los personajes sobre cómo terminaron algunos cómo es que quedaron los personajes secundarios muy fuera de la historia como ella quería escribir un poquito más sobre cosube sobre sus fantasías pervertidas pero como esta es una revista para chicos no lo no lo podía hacer y bueno como misuso terminó bien y como misuso fue uno de los personajes favoritos de sus editores y porque si hace basado en uno de los editores el tipo de actitud que tiene y el personaje favorito de la mayoría y entre ellas su ranking estaba shui y satsuki y cosube que yo y te digo la verdad además de ser un pie un más o menos un apoyo para manaca no tuvo ningún interés amoroso en el protagonista pero ahora sobre el último capítulo habla también habla sobre cómo quería terminar la historia anteriormente con la saga de la secundaria baja como fue agregando el de arcos y como quería que manaki tojo en un principio terminarán felizmente los dos juntos pero bueno como van cambiando las cosas y las relaciones realmente le dio el final en el que ella quería demostrar que a veces el tiempo y las circunstancias hacen que las personas no terminen a la par que no terminen como pareja básicamente entonces si quería darle un final feliz a varios personajes pero no todos podían hacerlo de la misma forma o con el mismo protagonista acá para cerrar algo un poco sobre bueno como se emocionó mucho al hacer la historia como a veces se sentía deprimida triste porque no le gustaban los guiones que ella escribía o como les sacaban de quicio en el trabajo trasnochando pero que realmente fue feliz haciendo este manga acá tenemos un par de imágenes de la de las personajes secundarios que encima están a la par o sea van en parejitas por así decirlo ya que si ven al costado ven las imágenes de shui satsuki con su copa de quitado y ni si no va todo joven y china una imagen para todas las protagonistas y las secundarias pero bueno así termine chido 100% acá vemos un par de tomos del que venían saliendo en esa época y a ver qué más si hay alguna publicidad extra las aclaraciones las aclaraciones de cómo pasa el tiempo bueno aclaraciones extras pero en fin adiós realmente nos emocionamos realmente nos encantó poder terminar esta historia después de mucho tiempo es el primer manga físico que leímos no es joda o sea si leímos algún tomo revista de dragon ball gt en alguna ocasión pero esto fue el primer manga manga que leímos de la editorial libre argentina así que muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por seguirnos y realmente sé que somos pocos pero valen la pena y los tengo siempre en mente esto fue chido 100% el manga de la editorial son en son publicado por libre argentina esperamos que les haya gustado y nos vamos siempre yéndonos derechito al vicio para más reseñas para más noticias y para mucho más vicio